La verdad, como dije hace unos momentos, en la práctica, en los hechos, ya estábamos. Pero este tiene una historia, comenzó con una pregunta, el intendente decidió alquilar, posteriormente alquilamos nosotros, el pueblo de Merlo compra el inmueble, ahora pasan como dato, todo sucedió, parece que fuera hace mil años, y hoy tenemos formalmente, con la firma de este convenio, el uso de estas instalaciones para el rectorado, para la Universidad Nacional del Oeste, que no es otra cosa que para el pueblo de Merlo y la región. ¿Qué le decimos a la gente que va a venir a estudiar acá? Bueno, tenemos acá un aula para ello también, porque no lo vemos que acá funciona la parte administrativa y principalmente rectorado, pero también tenemos clases de grado y tenemos, por una cuestión de cantidad de gente que se ha notado, tenemos las voluntarias de merlenses, tenemos cursos de inglés, cursos de francés, vemos cómo hacemos, parece un juego este, no me acuerdo cómo son esos juegos de armar el Tetri, creo que, y esto es un juego para que también tengamos ordenadamente las clases en este lugar. El doctor Estasí hablaba en su discurso justamente que históricamente esta casa también marcó la exclusión. Bueno, sabemos que esto era de los ingleses, que era el golf, y después fue un salón de fiesta, nada más, de todo este inmenso y hermoso inmueble, se usaba una parte como un salón de fiesta, que obviamente solo podían los chederos, que tenían un caudal económico importante. A partir de la instalación de la Universidad Nacional del Este, tenemos el acceso, no solo a los estudiantes, porque no nos olvidemos que la universidad hace también actividades para que todo el pueblo de Merlo, de toda la región y todos aquellos que quieran participar puedan venir. Como en este momento, por ejemplo, aquí atrás se está llevando a cabo el Merlo Olímpico, donde la Universidad Nacional del Este colabora con equipamiento, colabora con el arreglo de las instalaciones, y bueno, estos son chicos que esperamos, obviamente no sé si ahora está, no miré, pero seguramente sí tenemos una carpa para captarlo, no lo vamos a dejar ir así nomás. ¿Cómo continúa de ahora en más? De ahora en más continúa en la misma línea, vamos a seguir trabajando arduamente, la ventaja que tenemos es que al tener firmado y oficialmente un comodato, podemos hacer algún tipo más de arreglo en las instalaciones si hiciera falta, pero continuamos la línea como empezamos hace 3 años, nada más que todas las cosas van cambiando y bueno, nosotros tenemos que amordarnos porque ahora ya tenemos una cantidad importantísima de alumnos, tenemos alumnos que aproximamos a egresar, en fin, hay muchas cosas que cambian, esto es de una rapidez tal que tenemos que ir ajustándonos y acoplándonos a lo que está ocurriendo.